Todos bienvenidos al Imperio Bizantino, la defensa de Siracusa está pendiente de esta fuerza que no contaba con ella, de hecho ni me acuerdo en donde es, Macrán, creo que ha venido de África, esa parte que todavía nos queda pendiente por controlar y llegar a las puertas de Egipto, entonces ya podremos considerar que el Mediterráneo está seguro una vez consigamos controlar toda esa zona, Hispania pacificada, y en el norte también tenemos que hacer una campaña contra los rugios y los sajones para dejar ya Europa totalmente dominada y centrarnos en Oriente, pero mientras ahora tenemos esta batalla pendiente, vamos a hacer la manual, no nos queda otra, fíjate como sale en automático, que tienen, camellos, bueno, esta gente, hostia un elefante, esto a ver si los podemos liquidar el elefante antes de que entren, lo bueno es que no tienen torres de asedio, por lo que quizás podemos hacerle daño desde las murallas, y por ejemplo con los marineros que se vayan al recinto interior, pero sobre todo tenemos que acabar con los elefantes que son los que nos pueden romper la puerta y atravesar ahí, como Pedro por su casa, después los camellos esos, después cuerpo a cuerpo, ya estamos con la niebla, joder, ya estamos con la niebla, tío, ya estamos, hostia que vienen por el mar también los jodidos, ya tenemos empalizada, eh, que esto, joder, ah, defensa pequeña, vale, nos conviene, nos conviene, ya si la cosa hay que desarrollarla más, eh, está, no está con murallas altas, yo pensaba que sí, a ver, vamos primero aquí, venga, vamos a poner a este aquí, vamos con el testudo, hostia, ahí está, vamos legio, ahí está, vamos con la legio, y el terreno este es penoso, y lo malo que después dejan un cuequecillo se te cuelan por ahí, y es un latazo, eh, venga, la otra, mantenemos esta zona, eh, vale, eh, esto se supone que, a lo mejor lo podemos reforzar con esta gente, vale, ¿en dónde podemos poner una? vamos a poner aquí, la otra vez resultó, si la ponemos aquí, incluso estos preventores los voy a poner aquí, y esto mejor aquí, porque aquí es casi seguro que van a intentar venir, ahí está, eh, vamos a ver, esta gente, está claro que se va a poner aquí, la caballería, la voy a dejar fuera, pero fuera, fuera, para que, hostia, oh, que los elefantes están en este lado, vale, perfecto, pues tengo esto justamente ahí, venga, ahora me preocupa mucho, esto, ¿dónde está? en la zona de desembarco, esta de aquí, hay una que se va a quedar ahí fuera, venga, a ver, necesito, lo que no sé es cuánto van a entrar, si es que encima ni se ve, a ver, claro, tan lejos no puede desembarcar, venga, desembarcad ahí como podáis, a ver, caballería, una gente para atrás, bueno, sagitario, no sé si que dispare, tienen que disparar, eso sí, a esta gente, eso está clarísimo, y con fuego, además, atención, ya están ahí los elefantes, tío, brecha incendiaria, y a por este, y además, focus del bueno, vale, disparo preciso, venga, pero a ver, a ver, a ver, a este, a este, a este en concreto, venga, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, venga, cepillándonos los elefantes, rápido, ahí está, venga, erradicado, ahí está, ya no hay problema, venga, bien, ¿quién? ¿ya están aquí? joder, tío, mierda, siempre pasa igual, venid, cerraros aquí, rápido, venga, tío, es que esta caballería, no es normal, lo que viene, corre en esta gente, no te da tiempo a nada, y el problema, es que viene, joder, no me va a dar tiempo, venga, tuya, ponte fuego normal, y aniquila ahí a todo el que puedas, mierda, nos van a pillar a todos esos marineros, joder, venga, ahí no podemos hacer nada, venga, disparar, joder, tío, la han atravesado como mantequilla, tío, joder, mi refuerzo va a tomar por saco, aquí estamos haciendo una masacre con los agitarios, tío, y una cosa que tengo que hacer es reforzar Siracusa, que estamos en una muralla más alta, a ver, venga, tío, esto es una lastia, vamos, mierda, voy a perder ahí toda esta defensa, tío, mierda, esto ya, se han perdido, por lo menos a ver si podemos matar ahí al comandante, estamos tirándole a bocajarro, eh, ya tío, los bizantinos estos no han podido, mierda, quedemos ahora en inferioridad total, eh, caballería, vamos a intentar pillar a esto, a ver, nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo, ¡vamos Sagitario! ¿estáis disparando? hostia, ¿nos disparan desde ahí? venga, hombre, ahí está, yo lo que viene por ahí, 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 A ver si los pudiera pillar Venga La caballería no me preocupa aquí Me preocupa la cantidad de tropas Vienen atrás Este Proventores Veamos para allá Mira esto es lo que yo decía ¿Cómo se han colado esta gente aquí? ¿Qué soy yo ahí? Lo harto que aquí hace ahí Venga Bueno esto ya no pueden hacer Ni nada Vale no hemos liquidado Esta bien Vámonos por aquí Rápido Lo metemos aquí Preparados A ver si podemos pillar a este Venga Y esto que se venga Ahora no puedo desplegarme aquí A ver ¿A dónde vais tío? Pues no se pueden desplegar aquí En la mierda Eso es tío Vamos cargar ahí Antes de que vengan estos Hostia que los camellos Me van a pillar Van a pillar los camellos Joder Venga Venga Seguimos ahí presionando O nos vamos de ahí Vámonos Vámonos Oh oh Vámonos 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 Ya que estoy Matadme unos cuantos Vamos Venga A ver si Podemos dar la vuelta Uah tío Ya se están colando Esto es lo que yo decía A ver Que se cuelen aquí tío Esta gente No tiene sentido No tiene sentido tío Venga Vamos Encima catafractos Tío Esto me van a aguantar El cuerpo a cuerpo Ahí bien Tío Que se han colado Por la línea Esto lo decía Aquí en la defensa Se cuela Huyen Que no es lo peor Que huyen Y después vuelven tío 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 Vamos a ir Mira que la vara Muy bien Ha venido Super bien Lo bizantino Aquí Pero es que no hay manera Siempre te pilla La caballería Macho Bueno Esto es lo bueno Que si suelen hacer Juego amigo Entre ellos Y de donde ha venido Esta invasión Tío No me he dado ni cuenta Menos mal Que tenemos ahí Cerca de En talento Tenemos ahí A una legión Pero No me mola Perder nada Si la acusa Venga De momento Bien Pero Es lo que hay Si cae Ya no tenemos reservas Con que taponar la brecha Mira Estas van No tengo Siquiera Podría darle la moral A los míos Estarán a punto De caer Estos tíos Que hacen ahí Perdiendo el tiempo Y si los muevo Se me va Toda el toma Por saco Venga Estos Han Han sido rechazados Perfecto Algo se lleva ahí Un zamburger Wow Este lado está No es por nada Pero Este Me interesa más Que te vengas aquí Rápido Pero por ahí No Lo sabía Que se iba a venir Por ahí A ver Vete por aquí Anda Eso listo Y mira este hueco Como se den cuenta Rápido Métete ahí Esos sagitarios Más o menos Se defienden bien A ver si Con un poco de suerte Mira ahí está Hay fuego amigo Acaban de hacerse Y fundirlos por detrás Ahí está Mira otros que caen Bien bien Me viene muy bien Esto en realidad No debería haberme Intentado ir a por ellos Porque al final Me hace un trabajo sucio Bueno yo mismo Mira mira Se han cepillado la mitad Estoy esto De su regimiento Le han cepillado a ellos Tío Mira 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 como caen Ponernos aquí Anda Venga vamos Bueno aquí De momento Su general Lo estamos cepillando Bien Vamos a intentar Que esto ya va a sucumbir Moral aquí A este Bien Le subimos la moral A la legio Bien este se larga Menos mal Tío Ahora si se me vuelve Ahí me hace un problema Venga Aguantamos Uff La defensa desesperada De De Siracusa Tío Sobre todo Por el problema De haber perdido La flota de apoyo Tío Tío Son camellos catafractos Vamos Vamos Bueno estos son muy ligeros Para romper esta defensa Y casi diría yo Que como caigan Los hombres han perdido Los hombres han perdido la esperanza Y están yendo ¿Quiénes? Ellos no Ah no mi hostia Mis preventores Me cago en todo No dejéis a estos solos Tío Se me van a poder colar por ahí Eh a no ser que esto Claro no me puedo ir tampoco De aquí Sobre la marcha Vamos por aquí rápido Vamos a ayudar ahí Joder Los Sagitarios van de un lado a otro Venga Es que no me puedo quitar de aquí Mientras siguen viniendo ¿Tienen más refuerzo? No Si esto Este Sucumbiera Podría intentar rodearlo A ver si hacemos Tiempo Venga Venga Ahí vamos Venga tío Hola otra vez Vienen aquí Wow tío Que defensa más desesperada Aquí Como me falle una Ya se derrumba todo No puedo parar La única Reserva Es los Sagitarios Que menos mal Que tenemos buena armadura Estamos ahí aguantando Entre los Sagitarios Y esto Algo haciendo Venga Para que no se me cuele Ninguno por aquí Bien Venga Esos también fuera Ahora Venga Lo bueno Estos que ya vienen Por fin Que hacéis ahí En lo alto Veniros aquí Hostia No sé que estáis cansados Pero tenéis que aguantar Vamos Venga Que pesados tío Agudada Venga Esta ya misma Tendrá que Palmar Joder 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 Esto al final Voy a caer Por desgaste Me hubiese vendido Que hubiese quedado Algún proyectil Más De ello Sobre todo Jabalinas Que se suelen cargar A esta gente Que da gusto He sido un fallo De llevar la caballería En realidad Me hacen un favor Y la hubiese reservado Ahora Para hacer una carga Final Tío Oh oh Ahora sí Tengo un problema Los sagitarios No van a poder Taponar esto Ahora sí Es un problema Gordo Ahora ya Dejío tío No te retires Joder Encima se retira Ya Pero para no volver Hubiésemos aguantado Un poco más Ahí Es que los camellos Estos han dado Un desgaste Tremendo Y vamos a ver Si nos lo liquidamos Al menos Los sagitarios Los sagitarios Son súper buenos Tío Venga Liquidada El camello Ahí está Venga Los camellos Liquidados Pero mira Ya van a sucumbir Tío Ya no puedo aguantar Mierda Si los camellos Se van a quedar Que no van a quedar Ni uno Y lo otro Es prácticamente Leva Lo que pasa Que por la fuerza Del número Van a entrar Pero A la reconquista Va a ser fácil A lo mejor Cuando se quedan Tan debilitados Normalmente Cuando se quedan Tan debilitados Ni siquiera Conquistan Lo que hacen Es saquean Y se van Tío Mira Mira los sagitarios Como van a aguantar Tío Que jodido Tenía que ser eso Que tu aguantases Ahí En la unidad Bien Y cayese Todo el frente Y te rodease Y no pudieras Hacer nada Y diciendo Yo he pasado Ahí Canutas Ahí Toda la batalla Aguantando Para que ahora Vengan por detrás Y me maten Tío No voy a hacer nada Es una pena Tío Mira lo que han hecho Esto Que matanza Ya Si Me pillan Por la retaguardia Además Ya 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 Yo no sé Si lo han tomado O lo van a saquear Pero es que Uff Si al menos hubiese contado Con la guarnición naval Pero tío Me la han pillado ahí Y fíjate Que cantidad Han matado esta gente Bueno Estos han sido Los que han pillado La guarnición Eso A ver Que pasa ¿De dónde han salido Estos Estos Quienes son Tío Los más grandes Mira Le hemos hecho Un descalabro bueno A ver Que hacen Se van No Tienen tantas pérdidas No No suelen tomar los sitios A ver Macran Ese es oriental Tío Que ha hecho ahí Se ha ido tan lejos Ahí a saquear Mira ya empezamos Tío Otra vez Lo es danos Mira Otra vez Dirigirme al ejército Ya me lo ha dejado otra vez Bloqueado A la legión Concedió esto Vale Han saqueado Entre la peste Entre su A ver Lo primero Más primordial Es Acabar Con esto Con esto Holy Hunter A ver Ponte Eso es Puse un ejército Más en condiciones Y vamos a por él Que hace este tipo De cosas más raras Venga Acaba con él Como sea Como sea Aunque tenga la peste Venga Bien Ya solo queda Un pequeño Reducto Por ahí arriba Me ha pegado La peste Me ha pegado La peste Vamanazo Avanzamos Más rápido Venga Me voy corriendo Por allá Lo malo Que este Se va a poner A tiro Vamos a intentar Llevar A este A intentar Liquidar Al mierdecilla Este Los tres Contra este Venga Si lo logramos Nos quitamos Un peso Encima Mátalo Por favor Que le tengo Un odio A ese Tío Bien Ahí está Si señor Tío Y me da una rabia Cuando eso Porque me saltan Todos los eventos Anteriores Joder Que ya lo he visto Bien Chaval Por fin Liquidamos A ese pollo Mira esto Viene muy bien Por fin Este Podrá ir Hacia allá Tenemos Tenemos la peste Ni lo sabemos A ver Cambiar Caballería Nos queda este Nada más De los danos Creo No sé si hay algo Más por ahí Creo que no Si nos cargamos Esos danos Ya Nos cargamos Esa facción Y ya dejarán De danos Por culillo Bueno Hostia Si lo llega a saber Hubiese venido Por esto Y vamos a desplegar La tarea De esto Este llega aquí No más que hostigar A ver si pudiera llegar Vamos a hacer Vamos a hacer lo que no Hacen a nosotros No llega Vale Vale Que se le gusta Capitolio Eso es lo que no hacía falta En esta zona Bueno aquí Hacía falta un montón De cosas Pero primero Tenemos que hacer Dos cosas aquí Si la acusa A ver Hay que arreglarla Ya mira Es que estábamos Estaba a nivel 2 Estaba a nivel 2 Esto Tiene que estar a nivel 3 Venga A ver si podemos subir esto ¿Cuánto me cuesta? Tío Me cuesta una pasta 9000 Vamos a subir Los nuestros A ver Por lo menos Lo de combate Directo No me merece La pena Por si acaso Me voy a venir aquí A Siracusa Vale Ready por los zapatos A ver 2356 Otra vez No tengo para Se está muriendo de frío Vente para acá Oye Si fuera por este Hay que matar a este Que queda Como sea La ira de No diamonds Hay que matarlo Vale Aquí Vamos a hacer Campo Ah no Campo no Perdón Y vamos a hacer La casa de baño Bueno Y en estos campos Porque aquí La agricultura No vale para nada Tendremos que hacer Industria local O algo así Si Bueno aquí Balneario De hecho Espérate Este vamos a hacer El balneario ya Y aquí Industria local Porque Campos no dan nada Vale Bueno Hispania Más o menos Si está un poco Más controlada Ya Esto está creciendo Peligrosamente Tío Esta Necesito venir Y pacificar esto Ya Pero claro Hasta que no termine Con el último Dano de aquí Colonicemos esto Dejemos aquí En todo caso Bueno Hay que quitar Esta gente Si no Vamos a tener que Dejarnos la legión Aquí permanente Y así Con las tres legiones Podríamos hacer Un barrido Por aquí Y acabar con esto Rápido Esta gente De donde sale Estos salen de aquí Estos son ¿No? Nuestro El imperio Es sanidad A ver Quien es ¿Dónde salen Esa gentuza? Bueno Por ahí Se ve que Mi aliado Van a por este Y esto Influencia religiosa Bueno Instrucción moral Pero claro Ahora mismo No estamos Reclutando De momento Vamos a dar Orden público Lo suyo En realidad Sería Dejad ahí A ver Como sale La cosa A ver Bueno Hemos debilitado Por lo menos No sea mucho peligro A ver Yo me vengo Otra vez aquí Constantinopla Me repongo A este general Vamos a darle A ver Hostia Capacidad de movimiento Eso es lo que quiero Un ejército bueno Que me ayude Por ahí Experiencia Unidad Moral A unidad Infraestructible Hostia Mira Va a venir bien Y este Moral Contra los romanos Bueno Astucia Velocidad de movimiento A la unidad El comandante Tasa y fatiga Para toda la unidad Infantería Proyectiles Reino bárbaro Bueno Claro Eso no se consideran Bárbaros Esto si Éxito de agente Orden público Provincia local Bueno Vamos a utilizarlo Mientras Integridad Ahí está Bueno Pues entonces Espérate Anulo esto ¿Por qué? Porque Vamos a seguir Reclutando Este ejército Necesita Ponerse más potente Y aquí Simplemente Tenemos que Mantener El orden Es que no me puedo Lanzar a ninguna Ofensiva Bueno Esto en realidad Podríamos tomar Antioquía Bueno Vamos a esperar Esa que se reponga A ver A ver este 2440 Vamos a sediar Ahora Lo malo Bueno Si Vamos a Cargándola Venga Ya está bien Hombre Nos quitamos A estos pesados Que están Continuamente Eso si Vamos a sufrir Bastante Vale Pero Más o menos Ocupamos Venga Willy Hunter Eh Tú Si te puedes Retirar Esto es Aquí Perfecto Nos recuperamos Y tú Recupérate aquí En Antioquía Venga Que ahora no tengo Dinero Mierda Eh Menos 40 De comida En serio Ya tenemos Un problema De comida Otra vez Tenemos que Optimizar La comida Vale Vale Mira No viene bien Para si sufrimos Un asedio De proyectiles Mira Tenemos muchos proyectiles Nos viene bien También Y mira La tasa fue Todo eso viene bien Para los proyectiles Comerciente A ver ¿Qué mierda es? Barraca de infantería Esto Quitado de en medio Servicios Sanitarios Eso lo podemos Convertir Alimentos Esto se que hay que arreglar Lo que nos da alimento El mercado de esclavos A ver Lo de la comida Va a ser un marronazo Ahora Y mira Otra vez me he quedado Sin poder hacer Un gobernador Por falta de pasta Venga Ahí está Venga Acabamos con ello Esto si que me alegra Tío Acabamos con esta gente De una vez Y si nos cargamos Los danos Ya prácticamente Tendríamos Hispania Más tranquila Uf Es que Cuando parecía Que todo iba Viento en popa Siempre Te la arma La ya Tío Mira Este Que no quiero Se me escape Por nada Del mundo Es lo último Que queda ¿En serio? ¿Van a drumento? En serio Vale Bien Los unos Están ahí Haciendo El policía imperial Bien Así me gusta Tío Esa policía imperial Buena Venga Acabar con los rebeldes Están Esos unos buenos Ahí Corre sangre Por mi familia Sangre vuestra Venga Esa policía imperial Necesito Vuestra ayuda Bien Acabar también Con esta gente No te vayas Ve por ello Que los armenios Están andando Por culillo Necesito palma Tomadla Como sea Hay que quitarse El mauri Y me quedan Otra vez Viene Venga Eliminamos Al otro También En medio Venga Venga Eso es Mata Los colindroncillos Venga Bien Cuanto rebelde Tío Y a este le tengo Una gana A esta gente Que hace nada más Que saquearme Dimidi Guau Bueno Vamos a ver Si aguantamos Dimidi Tío Tanto rebelde Y tanta leche Venga Tenemos que jugarla También Hace tiempo Que no se cuelga Pero bueno Me arriesgo Vaya mal Que después de la batalla Se me cuelgue Me da un coraje eso Tiene que volverla a echar Que ha dado el caso Hasta tres veces Después cuando se ha colgado Hay que hacerle un automático Por fuerza Y pierde Décimo turno Uf Ya hemos entrado otra vez En la dinámica En donde la I está Continuamente otra vez Haciendo rebelión Y cosas Se tiene una temporada buena En donde avanzamos un montón Y después entramos En la dinámica otra vez Y el problema Es que estamos sin comida Ahora en este turno Tenemos que solventar eso Hemos construido demasiado quizás Y como no hagamos La Santísima Trinidad De la comida Y todo eso Me toca estos sitios Que están abiertos Bueno este al menos De tres Menos mal Con tres más o menos Estos se aguantan Una barbaridad Anti-peng Venga El anti-peng A ver Esto es lo malo Que se me cuelan Por los lados Joder Se me cuelan Por los lados Así Vale En los sagitarios Tío Que Esta Les tengo un aprecio Yo a esta unidad Vale Mira Vamos a hacer lo siguiente Les gusta mucho romper eso Así que Ahí vamos Estos aquí De contrapeso Y esto Si es verdad Que tenemos que intentar Romperle Esto Y nada más Y después esperar Mirámonos Antes de que no echen Los javelines Venga Lo que no quiero Que esta caballería Me vea Y esto Hay que pararlo Antes de que Se lié A rompernos Las posiciones Venga Venga Engañémosle A la IA Vamos para allá Mira 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 Lo sabía Tío Es que Da igual Lo que hagas Te mete Un pepinazo Si o si Tiene Mira Láser Esta gente Mira Le he hecho Un quiebrito Pues aún así Mira Esta vez si Venga Antes de que Vengan Rápido Uy Uy Y la manía Y la manía Y la manía de tirar Y la manía de tirarle Ahí a Las lanzas De esta gente Mira que haberle quitado Lo de Bueno ahora si Una vez me voy a quedar Aquí en reserva Al londero Si que me interesa Cascarlos Porque esto Solo quedan Las cenizas Eh Hostia Vamos aquí entonces Porque si me atacan Por ese lado Necesito hacer el daño Por ahí Venga Que bestias Tío Que bestias Son Venga Empezar ahí A disparar Eso es Lo malo Que no tengo ahí Suficiente Venga Le estamos disparando Desde todo el lado Así que Perfecto Son muy vulnerables Bien Venga Esta caballería Si es verdad Que va a venir ahora Por esto Esto si que me interesa Que caiga Esto si que no lo veo Normal Que esto Este aquí Me ponga que baje Vamos a ver Si estoy aquí Si un Venga Cierta de posiciones Vamos Vale Bueno Esto más o menos Está controlado Bien Muy controlado Venga Quitamos también Esta gente Y nos quedamos Ahora a la expectativa Mira esto Estaba interrumpiendo El muro Ahí se entretienen Ellos ahí Con sus cosillas Venga Perfecto Venga Vamos a probar con esto Oye Vamos a pillarlos de espalda Que son una leva Además Rápido Ay mierda Justamente Se han vuelto Joder Ahora pero Los pillamos de espalda Venga Venga Vámonos Vámonos Se quedan ahí pillados Venga Esto es lo malo Es retirar Siempre de la caballería Se te quedan ahí pillados Venga Vámonos No me interesa luchar contra esto Si lo hubiese pillado Justamente antes Venga Venga Bien Los sagitarios Están haciendo aquí Un destruzo Un tremendo Tremendo Destruzo Bien Eh Preventores Eh Venir aquí Venir aquí No se me cuelen Nadie Venga Y vamos a ir dándole ya moral A esta gente Que aguante Venga Subimos la moral Bien Venga la caballería Me quedo aquí A la expectativa Seguimos aquí Seguimos aquí Masacrando los dederos Hostia los sagitarios Que buenos son los sagitarios Que buenos tío Nos estamos inflando Porque además Le estamos disparando Desde el flanco Donde no tienen protección Y por detrás Y por detrás casi Y caen doblados Tío Tiene manía más tonta Que tiene la guía De atacar con la caballería Así en ataques frontales En los asentamientos Es un suicidio Hombre A mi me viene muy bien Porque se como contrarrestarlo Haces esto Y no pasa Ni de coña Si encima Jugase bien del todo Ya sería la cabose Si con las trampas Que hace encima Juega bien Entonces no habría manera De ganar Venga bien Mira vamos a aprovechar ahora Para perseguir A eso A los que se retienen Vamos Ya que mamones Han vuelto a la batalla Cogí a traer Míralo Que chulillo se pone Que que va Que no esperáis No venir aquí Y mira ya Esa flecha La voy a dejar que dispare Bueno son jabalinos ¿No? Porque le dan Alguno de lo suyo Un caballo por ahí suelto Vale este Está fuera de combate Venga A por él Vale Mira Esta unidad Vete por acá Y esta unidad También se podría venir Por aquí Vente por aquí Venga superlegio Vente por aquí Que vamos a petarte Esta gente Ven más Espérate Vamos a dar la vuelta Ven Vamos a pillarlo Justo por detrás Venga Prefiero Ir por detrás Y así Y así Si se me vuelven Con este Ataco Vale Y esta gente A por estos Además Están cargados De flecha Menos mal Vamos Ya todavía hay gente Por ahí correteando Venga ya decía Yo digo Venga Faltan gente Ahí está Venga Los pillamos Como ya Venga ya Simplemente esperar Aquí un poquito Para atacar por detrás En serio Tío ¿La han conquistado? ¿La han conquistado? Preventable Vente aquí Tío Que un caballo Suelto Me ha quitado Esto es increíble Que lo mismo Me ganan Me ganan por punto Por culpa de eso Vamos Mira caballería Ahí está Va por esto Que gogane eh Que esto Lo tomen Sin haberlo tomado Realmente Me da un coraje eso Venga Atención Vamos legio Venga Tirar jabalinas Bien Asesinato Ahí Venga Ahora tú Títate esto Y ataca Venga Entre los dos Flancas Ahí está Ahora sí Ahora sí Encima es una leva Ya ves Va a durar menos Ahí está Venga Victoria Eso sí Pero no vamos a dejar Que escape Ni el copo Bendito Venga A por ellos A por esta gente Bueno no Vamos legio Ahí Vosotros Dejad de disparar Vamos a matar A otro Lachuma Que veas Rápido Venga Me queda aquí Uno No Cuatro Venga Ahí está Venga Venga Pero aventores A por esta gente Que no se escape Venga Ahí está Pero Pero aventores A por este Venga Y el legio A por el general Y aquí Que ha pasado Y mi caballería ¿Dónde está? Bueno no los pillamos Venga Bueno Los Hurgurta Le hemos Hurgutado Enteroso Hostia Mira Los Sagitarios 290 Que bueno Y este Tío La legio Se ha puesto Y las botas También Venga Pata De los Colindrones Y Dimidi Bajo nuestro control Bien Y en Tingis También Tío Tío Ya estamos Ah bueno Este rebelde Me lo esperaba Poco a poco Estaba haciéndose Ahí fuerte Bueno pues Otro que vamos a dejar Para el episodio Siguiente Tenemos 55 minutos Vale Vamos a ser Esta vez rigurosos Que sean menos Una hora O vamos Si quedan 5 minutos Tampoco vamos a Es que si empiezo a lucharla Estos son 15 minutos Mínimos Y prefiero ir haciéndolo Así más Más seguidos Y más ligero Así que En vez de uno gordo Hay que tarde mucho tiempo En hacer otro Venga Vamos a dejarlo así Y el próximo episodio Libramos la batalla Con En Tingins Tanger Vamos a ver si Podemos eliminar También a este Rebelde Queda por aquí Y prácticamente Pillamos los dos Asentamientos de Hispania Y claro Hay que ir pensando En la comida otra vez Ya la cosa está Otra vez de Madra Hemos subido demasiado Asentamiento a nivel Fuerte Y vamos a Bueno El resto del año Está bien El problema es en el invierno Pero tenemos que Sopesar eso Vamos a ver si Controlamos ya por fin Hispania Y podemos Claro Hasta que no conquistemos Ibiza No va a estar Eso tranquilo Y con esas Tres legiones Una vez conquistada Ibiza Pues nos podemos Ir por África Arrasando Y llegando hasta Egipto Importantísimo Venga Vamos a ver si Le pegamos Otro subido Nos vemos En el imperio Viva el imperio Ibiza Tienos Tia Chao Tienos 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 Tienos